hola hola mis coquetas y perfumadas cómo están el día de hoy mi nombre es Yesenia y yo te doy la bienvenida a este tu canal coqueta y perfumada amigas el día de hoy les traigo la reseña de un perfume como vieron en el título se trata de la veo de Jean Paul Gaultier es un lanzamiento de este año 2019 pero antes de empezar amigas quiero comentarles que como ya se habrán dado cuenta y algunas de ustedes me han estado felicitando llegamos a los mil suscriptores wow no lo puedo creer muchas gracias estoy feliz contenta todo es gracias a ustedes porque miran mis vídeos porque los comparten porque les dan un like entonces simplemente les quería decir gracias amigas y amigos por apoyarme espero que este canal siga creciendo con la ayuda de ustedes y pues estoy feliz feliz y por eso también les quiero decir que si esta idea les gusta si les agrada podemos hacer un vídeo de preguntas y respuestas si ustedes quisieran saber un poquito más de mí me pueden dejar su pregunta en este vídeo entonces yo voy a estar viendo si hay suficientes preguntas para armar un vídeo lo podemos hacer así pregunten lo que ustedes quieran puede ser de perfumes o cosas de la vida cotidiana lo que ustedes quieran preguntar y como les dije si se juntan varias preguntas con las que yo puedo hacer un vídeo pues se los hago y eso sería para celebrar estos mil suscriptores y que siga creciendo bueno ahora sí amigas vamos a empezar con la reseña del perfume y aquí están ya ustedes vieron mi mi vídeo donde yo les mostré esta esta fragancia cuando la compré que estaba feliz por haberla recibido está estoy un poquito con nervios al hacer esta reseña porque quizás no les vaya a gustar mucho pero bueno ustedes la pidieron y acuérdense que solamente es mi opinión y todas tenemos el derecho a opinar ok como vieron el bote o la lata en sí es un color verde menta bien bajito hermoso por el empaque vemos que nuestros ojos se nos van verdad y más cuando abrimos este este empaque lo enfadoso de estos de estas latas es que es un poquito difícil abrirla y corremos el riesgo de que se nos pueda caer la la fragancia pero miren y aquí se las abrí ya ustedes la habían visto antes el empaque simplemente hermoso este color yo le digo guinda no sé cómo ustedes lo llaman un color guinda quemado oscuro por eso estoy del mismo color del perfume haciéndole honor porque si hablamos del empaque a mí me gana por eso es maravilloso es hermoso esto simula como como un collar de la mujer el cuerpo de la mujer entonces vamos a sacarlo de aquí de su base y se los voy a estar mostrando tal así como como es la botella es preciosa el líquido es tipo oscurito tirando como como un moradito así oscuro y pues al ver el líquido pensaríamos que es algo bien intenso a lo menos yo pensaría que es algo bien intenso ahora sí les voy a leer la las notas de esta fragancia ya que familia pertenece esta fragancia amigas pertenece a la familia oriental vainilla se lanzó en el año 2019 como les dije sus notas de salida son pera sus notas de corazón son vetiver y su nota de fondo es vainilla bueno aquí vamos a empezar primeramente por las tres notas que están declaradas en esta fragancia he estado viendo algunos algunas reseñas comentarios en en sí a la vez de esta fragancia que solamente se le declaran tres notas y la mayoría de la gente está de acuerdo que tiene muchas más notas de esas tres que están declaradas en en la página de fragántica para mí yo también pienso igual empezamos con esa controversia de que no nos están diciendo en sí todas las notas que tiene esta fragancia seguimos con la controversia de que todo mundo piensa que se parece a tal fragancia yo ya conozco esta fragancia yo ya lo lee ya sé este aroma me recuerda a algo he visto que algunas personas le recuerda a pure xs de paco raban otras dicen que es muy parecido al escándal yo como cosa rara no se me pareció a ninguno de esos dos se me se me pareció más bien algo completamente diferente que yo se los dije en el primer vídeo al agua de tocador ángel de mugler de este año también la nota que yo le sentí que compartía con ese perfume es el pachuli yo siento que este perfume tiene pachuli definitivamente cuando sale amigas la fragancia se le siente muy frutal y es por la pera la pera está presente en la salida y está presente en el fondo también la nota de vetiver que es algo verde es como unas son unas ramas verdes se supone que le diera frescura la fragancia en este caso yo no la siento la nota del vetiver y lo que sí se siente bastante junto con la pera que les digo es la vainilla definitivamente es una fragancia fragancia avainillada con pera pero esa pera yo la siento azucarada caramelizada como que está metida en ese azúcar en esa en ese caramelo y está mezclada junto con la vainilla definitivamente es una fragancia dulce pero a mi parecer no es tan dulce como escándal he oído que que dicen que esta fragancia es hasta aún más escandalosa que escándal y no es aquí donde yo les voy a decir mi opinión de esta fragancia el aroma me gusta es un aroma muy rico es un aroma no es nada del otro mundo no es algo que digas wow es algo tan diferente que nunca había había olido antes no es una fragancia que siempre te va a recordar a alguna otra está hecha más bien para los a los milenios los jóvenes para que también introduzcan el diseñador de Jean Paul Gaultier para que se introduzcan las fragancias de él a esta juventud porque es algo dulce son es algo de lo que ya viene en la onda que hemos estado viendo como la vida es bella pure x6 por mencionar algunos pero definitivamente no es nada innovador no es nada nuevo yo tenía a mis esperanzas tan grandes en esta fragancia no es lo que yo esperaba tampoco digo que no me guste es una linda fragancia pero definitivamente no la volvería a comprar porque en mí me ha quedado debiendo mucho ahora sí entraríamos a lo que es la fijación y la estela si pueden ver amigas yo ya la estuve usando bastante la fragancia se las voy a voltear para que vean realmente lo que le falta miren aquí vemos que todo esto ustedes saben que yo soy bastante generosa para aplicarme las atomizaciones de esta estado usando de 15 a 20 atomizaciones entonces yo siento que la fragancia en mí no tiene buena fijación lo que es en piel me dura 4 horas y me parece demasiado poco para hacer un agua de perfume en mi piel como les digo si me la pongo en ropa o en el cabello si la fragancia dura ya más unas 7 horas en la ropa también dura más de 7 horas pero aquí lo que nos gusta a nosotros es que nuestra piel se sienta por más tiempo y en este caso me ha quedado debiendo mucho 4 horas es muy poco y pues sabemos que la fragancia no es económica ahora la estela es una estela bien moderada yo siento que no que no proyecta para mí no proyecta casi nada más bien es una estela baja no moderada porque a pesar de que uso tantas atomizaciones no me dura pero eso no quiere decir que a ti no te dure que si tú que si tú la tienes he visto otros comentarios que dicen que la fragancia les dura 10 12 hasta 24 horas a un día completo pero en mí no no ha pasado esto a mi piel como que se la se la traga se la come y al pasar de las 3 4 horas ya no la siento definitivamente entonces es por eso que decía yo bueno yo les tengo que hacer esta reseña pero la fragancia no me dura y la mayoría de la gente veo que les encanta que les dura que les gusta pero es lo que es lo que me ha pasado a mí con ella pero no les dejo decir que es una fragancia linda que es una fragancia dulce no es un dulce para nada que te agobie me preguntaron si la fragancia se podía usar como para trabajar yo si lo usaría no trabajo pero si trabajara si lo usaría para ir a trabajar porque como les digo siento que no no proyecta entonces no invadiría yo ningún a ninguna persona la molestaría según pienso yo no tuve ningún cumplido al usarla nadie me la notó pasó prácticamente desapercibida y pues estas son mis conclusiones fragancia hermosa huele dulcecito es una vainilla mezclada con una pera caramel caramelizada y sin más es todo lo que tenía que decirles de la fragancia bueno también se me pasa un punto creo que es el clima el clima para usar esa fragancia pues como tiene ese punto dulce yo diría que otoño es un buen clima para usarlo también el verano a lo mejor en la primavera algunas personas las agobia en el invierno no la recomiendo porque para mí no no tiene buena proyección ahora sí amigas entonces sería todo lo que tengo para decirles de esta hermosa fragancia que no deja de ser linda si me gustó me decepcionó un poquito sí sí me decepcionó un poco porque no era lo que yo esperaba pero igual la voy a disfrutar no es una fragancia que volvería a comprar para mí yo me quedaría mejor con la edición especial de cabaret que la tengo por aquí esta de por aquí esta sí proyecta mucho mejor en mí acuérdense que todas estas opiniones o más bien esta opinión que yo tengo amigas es simplemente mía es como me trabajó en mi pH en mi piel entonces ustedes vayan por ustedes mismas a probarla y ojalá que ustedes si les dure que que les proyecte bien deseo con todo mi corazón eso porque es una linda fragancia y ahora sí sin más que decirles me despido de ustedes no se olviden por favor si no están suscritos a mi canal suscribirse aquí abajo déjenme en los comentarios que piensan de esta fragancia dejen también las preguntitas que le digo si quieren saber más de mí déjenmelas en este en este vídeo y también denle like a este vídeo compartanlo para que otras personas me conozcan y ahora sí sin más que decirles les digo que una fragancia siempre será su complemento perfecto su complemento ideal pero su verdadera belleza está en ser ustedes mismas a donde quiera que vayan amigas y amigos les mando un beso un abrazo que el señor me los bendiga y nosotros nos vemos en el próximo vídeo bye